Seguimos en ProAgría y a esta hora ya estamos en un contacto vía Zoom con el analista Federico Morix. Federico, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días para todos. Un placer, por suerte. Muchísimas gracias por tu tiempo una vez más. Bueno, estamos cerrando otro mes, Federico, ya la próxima semana. Nosotros vamos a estar con el feriado de lunes arrancando mayo con una programación especial. Te cuento el resumen del mes, digo bien. Bien, y bueno, queríamos escuchar una vez más que nos cuentes un poquitito cómo se desarrolló el mercado de commodities agrícolas justamente en este cuarto mes del 2023. Y bueno, venimos justo, no me agarrás la mejor semana, por el mercado ya que hace dos semanas que viene en baja consecutiva. Ya tenemos una baja casi de 40 dólares en lo que es Chicago y 50 dólares en lo que es el costo en Paraguay. Entonces tenemos una casi 90, 100 dólares que podemos llegar esta semana a la baja de lo que fue durante el mes de mayo, que viene dada por varios traspíes que tiene el mercado. Veníamos primero de precios altos y cuando hablamos de precios altos es lo peor que le puede pasar al mercado, ¿no? Porque lo peor, lo más tenebroso, cuando los precios están muy altos hay que tener miedo. Porque siempre si uno mira históricamente los precios suben y los precios bajan. Y el mercado tarde o temprano encuentra una razón. No hay que buscar esa razón, sino aprovechar a hacer estrategia, que es lo que decimos, vender el grano físico, fijar costo, fijar precio, comprar seguros para adelante. Buscar alguna estrategia, porque el comprador está esperando que los precios bajen para hacer alguna estrategia. En estos aspectos que fueron pésimos para el mercado, primero, la siembra en Estados Unidos viene siendo espectacular, viene estando muy seco. Y como saben todos, en algunas zonas, pero en la zona agrícola de Estados Unidos se está sembrando maíz y soja. Y eso automáticamente le pega al precio y cuando hablamos de Estados Unidos, más todavía aún más. Eso es lo que es el mercado americano. Para ver el mercado mundial, Brasil está terminando una cosecha que viene récord. Y ya se habla de una siembra récord para el año que viene, que podría superar, ahora estamos hablando de 153, 154 millones de toneladas de soja de producción. Un récord absoluto. Y el año que viene se habla de 159 y 160. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso en números al mercado comprador le favorece y dice, me retiro mis compras porque hay mucha reducción en Brasil, hay mucha producción, va a venir producción para noviembre en Estados Unidos, me retiro del mercado un poco y lo hago a bajos precios. Y es lo que está sucediendo. Los compradores, principalmente China, se retiraron del mercado y los precios están bajando como deberían de bajar normalmente. Si cualquiera de nosotros, como lo repito siempre, fuéramos los compradores, aplicaríamos esta estrategia para intentar de acá en adelante comprar lo más barato posible. Por otro lado, tenemos el maíz que, perdón, soja, que Estados Unidos compró dos barcos de soja de Brasil. Y esa señal es pésima para el mercado que el segundo productor y exportador mundial le compren al primero. Y eso automáticamente es un golpe al mercado y hace bajar automáticamente los precios. Federico, nos decías, China está comprando menos. ¿Qué está pasando en ese mercado? Veíamos también puntualmente que en Brasil ya se estaban pronunciando también con ese tema. ¿Qué pasa con el principal comprador en este caso del mundo? Y el principal comprador está comprando más que otros años atrás, que es lo que veníamos de la época del COVID. Mejor olvidarlo, pero está empezando a comprar más. Pero está tratando de comprar estratégicamente. Vemos que se ha volcado a comprar full completamente en Brasil porque es un mercado con mucho volumen. Ahora están arreglando tratar de comprar en una ventina y eso, al sacar el dólar del camino, puede generar alguna interferencia y una mala señal para el mercado. Y eso también son señales bajistas. Esta semana lo único que vemos son todas señales bajistas. Entonces, el mercado no deja, todos entran en miedo. Los productores tienen miedo que baje más, se ponen a vender. Los compradores dejan de comprar, los que se ponen a vender por miedo, es señal del comprador. Dice, yo me retiro. Sabemos que China es el comprador más grande por tamaño, por volumen y por capacidad de pago. Entonces, se retira una, dos, tres semanas que no le va a hacer nada porque ya lo tiene en stock y ya las tiene las compras realizadas. Y automáticamente los precios se destruyen como lo estamos viendo. Esa es la estrategia. Ah, estrategia puntualmente. Bueno, Federico, Zafra 2223, Paraguay. Porque vos nos decís dos semanas nomás, las últimas dos semanas de bajas. Antes teníamos el precio alto. ¿Qué tanto vendió, qué tanto ya comprometió Paraguay? ¿Qué sabes de Paraguay puntualmente? ¿Qué tanto comprometió de esta Zafra 2223 que volvimos? Vamos a decirle a lo normal nosotros acá con nuestro nivel de producción. Exacto, esa vuelta a la normalidad ayuda mucho porque toda la cadena agrícola, al no tener la soja, el camión que no se mueve, el calador que no trabaja, el mecánico que no arregla una pinchadura del camión, ahora todo eso se reactivó y eso es espectacular. Pero hasta ahora muchos habían vendido lo que es toda la Zafra. Se habrá quedado un 10, un 15% guardado en los hilos. Que eso hicimos mucho hincapié en la Expo Innovar, en que tengan cuidado con los precios porque podía pasar esto. Que apenas se recupere el precio, en la Expo Innovar había pasado lo mismo, bajó 30, 40 veces y después los recuperó. Que había que aprovechar estos momentos a terminar y ahora empieza el mejor a mirar Estados Unidos. Y cuando miran de Estados Unidos y te quedaste con la soja guardada, lo único que nos quedan son ventas regionales. Venderle a Argentina porque tiene una sequía de las más grandes de la historia. Entonces, pero si baja internacionalmente y son los mismos compradores que lo llevan a Argentina, y lo llevan la harina y la soja al otro lado del mundo, nos van a hacer una estrategia de pagarnos lo menos posible para ellos llevarlo a Argentina, molerlo, vender la harina y el aceite y ganan por ahí. El productor había vendido el 70, el 80% de la Zafra. Se quedó con algo en los hilos esperando para vender después. Que eso lo agarró con la soja en el silo y lo agarró con esta baja. Y lo que es Zafriña, nadie comprometió nada, todavía conociendo los años secos anteriores, nadie se animó a vender nada por adelantado. Entonces eso también está generando caída en los precios, lo que es el cultivo de Zafriña. Pero el productor también está haciendo, tiene el pie en el freno para vender porque se embrotarde. No sabe cómo va a estar ese cultivo. Entonces lo que hace está tratando de vender lo más tarde posible para asegurarse primero del clima, de la mercadería, de la calidad. Y el precio hay tiempo para trabajarlo. De acá hasta fin de año podemos trabajar el precio. No hay por qué congelar el precio en el momento que queremos vender el grano. Eso es lo que tratamos de marcar consecutivamente, de trabajar los dos mercados por separado. El mercado físico y el mercado de precio para uno captar lo mejor que pueda. Seguro de precios es algo que vos sueles sugerir siempre, hoy lo hiciste nuevamente Federico. ¿Qué tanto ves que esté apostando el productor paraguayo de esto? ¿Aumentó en los últimos años, en la última campaña? ¿Todavía no es parte de nuestra cultura? Contanos cómo ves ese escenario. La cultura en Latinoamérica siempre, cuando nos hablan de los seguros, somos un poquito reácidos, ¿no? Pero el productor lo empezó a usar fuertemente cuando se dio, no solo Paraguay, en Uruguay también demoró mucho tiempo, en Argentina tienen un mercado de seguros de precio, un mercado financiero de más de 100 años y lo usa el 20-25%. En Brasil es nuevo y lo usa el 40% en los últimos 10 años. Y Paraguay viene copiándole mucho a Brasil, viene incrementando mucho. Se dieron cuenta los productores y los hilos en que es algo estratégico. ¿Por qué? Porque si uno hace el seguro del precio, no compromete la mercadería física, no vendo el grano físico. Y si después me agarro una sequía, no le debo y no tengo que estar pagando multas a nadie. Simplemente tengo el seguro. Si el precio subió, no tengo la mercadería, ya perdí con la inversión. Y si el precio bajó, el seguro lo cobro igual. Tenga o no tenga la mercadería. Entonces, ya todos los productores, nosotros tenemos una base de datos impresionante en Paraguay, y te digo más, ahora en esta baja de precios, ya empezaron a mirar el 2024 y empezar a preguntar qué seguro se puede hacer. Los seguros normalmente hay que hacerlos cuando estamos en el mejor momento. Es como cuando vamos a hacer el seguro de salud. No cuando estamos enfermos porque nadie nos va a querer asegurar. Si no, cuando estamos bien de salud, pensar, bueno, miremos, estamos arriba de la montaña, estamos felices, contentos, estamos arriba del pico máximo de la montaña, miremos para adelante, para el futuro, y decir, bueno, en algún momento voy a volver al valle, tengo que volver a la normalidad, y ahora hacer el seguro. Y ahí normalmente salen más baratos que lo que le recomendamos ahora a todos. Cuando empiece a subir al mercado nuevamente, empezar a hacer los seguros de la safriña y los seguros del 2024 para ir confirmando rentas, pagando algún insumo, ir fijando precios mínimos para el 2024.